... ...de lo que es la nueva tecnología, de lo que es el diseño, de lo que es la ingeniería... ...asociado a lo que es tranvías, trenes y por tanto a todo aquello que supone un plus añadido... ...al territorio de Linares y en concreto a la provincia de Jaén. Agradezco a responsables de finanzas y recursos humanos y a responsables de ingeniería de la empresa... ...que me acompañen y que nos permitan a todos visitar las instalaciones de esta empresa. Una empresa que lleva en Linares desde el año 2005 17 años aportando desarrollo y oportunidades... ...a Linares y a la provincia de Jaén y una empresa que tiene un valor añadido muy importante... ...que es el alto nivel tecnológico y de innovación que supone y que emplea a 200 personas. ...en su mayoría ingenieros y por tanto supone un empleo cualificado, un empleo que sin duda... ...permite que los más jóvenes se arraiguen al territorio, los más jóvenes formados... ...y por eso es importante que esté Linares y que la Escuela Politécnica de Linares y de Jaén... ...nutran permanentemente de trabajadores, de personas jóvenes a lo que es la plantilla de esta empresa. Una empresa que, como digo, es una embajadora del territorio de Jaén y de Linares... ...hasta el punto de que trabaja para todo el mundo y que forma parte de una multinacional... ...que en su totalidad supone dar empleo a más de 11.500 personas. Sin duda, mi visita como delegado del Gobierno es ponernos a disposición, no solamente de esta empresa... ...sino en general de todas aquellas que generan oportunidades de desarrollo para la provincia de Jaén. Desde el Gobierno de la Junta procuramos que todo aquello que suponga invertir en la provincia... ...pues lo que supone facilitarse, no solamente de la tramitación administrativa... ...simplificando y eliminando burocracias, sino también creando las mejores condiciones... ...para que se pueda producir esa inversión y que ofrezcamos entre todos... ...que tanto Andalucía como Jaén es una tierra de oportunidades... ...y que pone todo tipo de facilidades a lo que supone la inversión. Luego, a eso obedecer la visita, conocer de primera mano al tejido productivo de la provincia de Jaén... ...conocer de primera mano a los sectores productivos de la provincia de Jaén... ...y ofrecerles la complicidad, la colaboración y todo lo que suponga ayuda... ...a lo que día a día desarrollan estas empresas en nuestra provincia. Sin duda, los políticos nos dedicamos a la gestión, a la gestión del día a día... ...de cara a los ciudadanos, pero también es muy importante que las empresas sepan... ...que cuentan con un aliado, con un cómplice directo en lo que es el crear... ...desarrollo y oportunidades y empleo, en este caso en la provincia de Jaén. Luego, por tanto, mi agradecimiento a los responsables de CAF... ...y, como digo, ofrecerles directamente la colaboración del Gobierno de la Junta... ...en todo aquello que pueda permitir y que pueda suponer facilitarles... ...el continuar trabajando y desarrollando su actividad, en este caso en Linares... ...y en la provincia de Jaén. Agradecer por parte de la empresa CAF Digital Design Solutions... ...la visita del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella... ...agradecer el interés mostrado por nuestra empresa, por nuestra actividad... ...el ponerse a nuestro servicio para lo que podamos necesitar en el futuro... ...y, bueno, pues, simplemente añadir que, bueno, CAF sigue potenciando su actividad... ...en Andalucía, en este caso en la provincia de Jaén. Estamos en un momento de crecimiento, incorporando perfiles, como ha dicho Jesús... ...bastante cualificados y, bueno, pues, esperamos que sigan viniendo buenos tiempos... ...y que podamos seguir desarrollando nuestra actividad en la provincia. Agradecer a los medios por darnos la visibilidad y a la Junta de Andalucía por su interés. Bueno, la actividad de la empresa, nosotros somos una filial de CAF... ...que nos dedicamos al desarrollo de proyectos de ingeniería. Tenemos todas las áreas tecnológicas y técnicas necesarias para desarrollar... ...un proyecto de ingeniería de un vehículo ferroviario, así como para modernizar... ...proyectos que ya están en servicio, procediendo a la rehabilitación de esos proyectos. Contamos con personal muy cualificado para poder acometer esos proyectos. Contamos también con departamentos que aseguran la garantía, el servicio postventa. Contamos con una unidad de negocio de fabricación aditiva, en la que estamos actualmente... ...y que también fabricamos componentes tanto ferroviarios como para terceros clientes. Y, bueno, pues, esa es principalmente nuestra actividad. El desarrollo de proyectos de ingeniería a nivel ferroviario... ...y el dar soporte a todos los proyectos que gana la matriz CAF en todo el mundo. A nivel de ingeniería, a nivel de las instalaciones que hemos visitado previamente... ...desarrollamos el proyecto en completo. Entonces, pues, todo lo que hace falta integrar en un tren, desde componentes electrónicos... ...sistemas, desde, no sé, herrajes, la estructura del tren... ...todo eso se diseña y de esa parte se fabrica muy poquito. Lo que fabricamos aquí, en esta otra nave de fabricación aditiva... ...son componentes que, si bien son de materiales que se pueden fabricar por inyección... ...pues, debido a la cadencia del número de piezas que se integran en nuestros trenes... ...tiene sentido fabricarlos mediante fabricación aditiva, impresión 3D. Aquí en la planta de Linares tenemos 150 personas... ...y ahora mismo también en Jaén, en el centro de Jaén, tenemos otra oficina... ...con otras 42, 43 personas. El crecimiento, bueno, la verdad es que tenemos las instalaciones saturadas... ...y buscando también nuevos perfiles y nuevas especialidades y nuevas cualificaciones... ...vamos a abrir un tercer centro en Granada Capital. Eso permitirá dotarnos allí de otros 30, 40 personas adicionales a las que tenemos aquí... ...y también permitirá que ciertas personas de aquí se trasladen a Granada... ...generando más capacidad en esta instalación y pudiendo incorporar también más personal en Jaén. Nosotros tenemos mucha colaboración con la universidad, tanto a nivel de incorporación de egresados... ...una vez terminada la titulación, como a nivel de práctica Ícaro... ...a nivel de realización de proyectos fin de grado y fin de máster. También participamos en algún máster con alguna docencia que impartimos en algún máster... ...de logística y transporte más concretamente. ...y la verdad es que la relación tanto con la Escuela de Jaén como con la de Linares es muy fluida y muy satisfeita. Gracias. 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 Gracias.